Estimada audiencia, acá de regreso con Mi Escuela es su Escuela, el programa que conecta Montgomery College con la comunidad y a la comunidad con el college. Y regresamos con nuestra invitada a la directora de Richard Montgomery High School aquí en el condado, Alicia Morales Dini. Alicia, la conversación me encanta, las conversaciones con mis invitados, particularmente contigo, es el hecho que me estás actualizando con una gran cantidad de información que yo sé que está ahí y es cuestión de llegar a encontrar y eso, pero tú me estás expandiendo y también la audiencia sobre estos programas especiales, lo que es el Magnet School, qué son estas y cómo accesarlos y cómo solicitarlos. Entonces, regresando, Richard Montgomery los tiene y son varios, tú explicabas, el International Baccalaureate, el bachillerato internacional. Ese es uno y está concentrado, tú decías, en las ciencias. No, es en realidad lo interesante es que el International Baccalaureate es las humanidades, pero es un concepto de aprendizaje que es más amplio, no está súper especializado. Puedes tomar un curso de ciencia, un curso de literatura, o sea, es como un concepto de la escuela internacional, una forma de pensar y aprender qué es específico. ¿Sabes? Cuando los estudiantes nos llegan a nosotros de fuera, algunos llegan con diplomas de secundaria que son específicamente, tienen la identificación I, B, grande. Sí, correcto. De esto se trata. Sí, exactamente. Y eso se reconoce a través del mundo. Ese diploma se reconoce y se respeta a través del mundo completo. Entonces, es una ventaja para un estudiante, especialmente si tenemos estudiantes latinos que vienen de otras partes del mundo. O sea, son ciudadanos globales ya para empezar. Y esa educación expande ese pensamiento. O sea, es una educación muy enfocada en el ser humano y cómo el ser humano interactúa con el mundo, con la información del mundo, con el mundo como un lugar global y con muchas relaciones y conexiones. Entonces, pero ese programa no solamente existe en mi escuela. Existen varias otras escuelas a través del condado. Puede ser que la escuela que le corresponda a un estudiante ya tenga ese programa ahí y no es un programa que se solicite. Es un programa que ellos participan y luego deciden si van a completar el diploma. Porque sí son cursos especializados que tienen que tomar y se tienen que comprometir a eso. Entonces, esa es una ventaja que pueden aprovechar si quieren, pero también tienen que trabajar. Entonces, a lo que tú te refieres, Alicia, es el hecho de que estas clases dentro de este programa, o este concepto que tú lo llamas, son muy rigurosas. Exactamente. Entonces, demandan mucha atención y la disciplina del estudiante para poder hacerlo. Y entonces, hay manera en que la escuela que tiene estos programas específicos, identifica a estudiantes que al parecer están deseosos de, son, tú notas de que el estudiante está trabajando mucho en sus clases y está teniendo promedios muy altos. Sí, bueno, y también tratamos al nivel de la escuela intermedia de también cultivar eso en los estudiantes que nos vienen. En mi escuela solicitan muchos estudiantes de varias partes del condado, pero también tengo mi escuela Julius Wass, que es la escuela intermedia que viene a nosotros, que también queremos que nuestros estudiantes locales se cultive eso, porque ellos ya lo tienen ahí disponible en su propia escuela, aunque no los acepten o no los acepten inmediatamente en el programa. Ellos pueden aprovechar eso mientras pasan por el high school. Y gracias por introducir esto, porque esa es una de las razones, además de verte y compartir contigo un rato, ¿no? A mí me parece que tú tienes la experiencia increíble de haber trabajado con las escuelas medias primero, y ahora estás en la secundaria, para crear, ver cuáles son las maneras en que el estudiante puede hacer la transferencia de su escuela media a la escuela secundaria. Tú tienes la experiencia de haber trabajado en los dos campos, de ver cuáles son las cosas que quizás los padres y los estudiantes deberían hacer para prepararse para el siguiente paso en la secundaria. Y tú acabas de presentar eso, lo introduciste. La conexión. Hiciste la conexión, pero de manera muy suave. Y le hiciste, no, pero le hiciste así, muy tranquila, y le hiciste, bueno, en la escuela donde yo trabajaba anteriormente. ¡Ajá! De eso, ¿sabes? De que la comunidad y los padres, ¿sabes? Cuando uno llega de fuera a los Estados Unidos, no conocemos el sistema nuestro acá en los Estados Unidos. Entonces, los padres, y ves, si no hay la facilidad del idioma, eso también se presenta como una barrera, y los padres se sienten incómodos y dicen, a mí me gustaría ayudar a mi hijo o a mi hija, pero yo no sé exactamente de qué manera puedo ayudarles. Y entonces, se sienten frustrados, ¿no? Entonces, en el caso tuyo, gracias, Alicia, y estimados oyentes, busquen las dos escuelas. Busquen Tacoma Escuela Media Middle School y busquen a Richard Montgomery, porque lo que van a hacer ustedes es ver, las dos son Magnet School. Y como dice Alicia, hay más de ellas en el condado, pero es de manera que ustedes identifiquen estas escuelas. Si sus hijos ya están en estas escuelas, preguntar, ¿no? Preguntar. Y entonces, de ir a preguntar, ¿a dónde vamos a preguntar? Si yo fuera una madre de familia y yo quisiera que mi hijo... Bueno, si ya su hijo está en una escuela en particular, el consejero que le toca siempre es un recurso muy importante. Sí. Porque los consejeros se conocen los cursos, se conocen, ellos son los que hacen el horario del estudiante. Bien. Ellos trabajan junto con la administración para crear el horario de la escuela completa. Sí. Entonces, ellos se conocen los diferentes programas en la escuela y cuáles son los requisitos por cada programa. Sí. Entonces, el consejero es un recurso increíble para los padres. En escuelas que tienen muchos padres hispanohablantes, hay un consejero muchas veces que se dedica solamente a ese grupo de padres. Si son padres especialmente nuevos. Sí. Entonces, y luego, bueno, en la escuela secundaria también hay una persona, esto es como un poquito más avanzado, pero yo diría el consejero. Sí. Pero también, para los que se están poniendo en el grado 11 o 12, está el College and Career Coordinator. Hay una posición que se dedica a ayudar a los estudiantes con programas después de la escuela secundaria para prepararlos para la universidad, para prepararlos para alguna carrera. Pero el consejero es una persona súper importante que conozcan si tienen preguntas. Ollentes, por favor, padres de familia, audiencia, lo que nos presenta a la directora Dini es el hecho de que hay recursos y hay personal bilingüe en las escuelas. Por favor, búsquenos, no tenga pena de preguntar. A nosotros muchas veces esa pena los impide poder encontrar nuestro rumbo y ayudarles a nuestras familias. Por favor, háganlo. En las escuelas que atienden sus hijos, hablen con la maestra, los consejeros, díganle a sus chicos de que pregunten. Y ustedes pregunten algo más a decirles. Por favor, no se pierdan estas reuniones de padres que las escuelas tienen. Por favor, háganlo. Yo sé que ustedes muchas veces trabajan diferentes horarios y eso. Háganlo. Esa es la mejor manera de ayudar a sus hijos y ayudarse ustedes también. Gracias, Alicia. Sí. Eso de decir que tenemos recursos en las escuelas. Aquí nosotros con el college también tenemos personal que está para asistir a los estudiantes. Y nosotros constantemente le estamos diciendo a los padres de familias y a los estudiantes, por favor, trabajen muy de cerca con la consejera académica. Por favor, háganlo. Porque si alguien le va a ayudar a corregir o a encontrar la asistencia que ellos necesitan, son ellos, ¿no? Y estamos todos alrededor. Porque te digo, si tú me refieres a alguien, yo veo, si no tengo la respuesta y que puedo ayudarle a la persona o al estudiante, yo encuentro a dónde referirle y cómo hacer las conexiones. Gracias. Gracias por eso, porque prácticamente es lo que todos nosotros necesitamos, Alicia, encontrar la referencia a dónde y cuándo y cómo hacerlo. En el caso del estudiante en la escuela media, entonces, el estudiante ya, ¿cuándo tú crees? Y eso es algo que nosotros estamos queriendo, nos gustaría obtener más información al respecto. Cuando el estudiante en la escuela media, ¿qué crees tú? ¿Cómo presenta, crees tú que esta es la época de presentar el college? ¿O cómo es muy temprano? Nosotros quisiéramos hacerlo de manera más fácil. Tú sabes, college es college. Pero, ¿cuándo tú crees? ¿En qué grado sería conveniente? Porque los padres muchas veces dicen, oh, no, pero ¿cómo voy a estar hablando yo de la universidad ahora? Bueno, lo interesante es que sí, claro, se puede empezar a hablar a cualquier edad con el estudiante sobre la posibilidad, proyectar algo positivo en el futuro de cualquier niño, ¿verdad? Sí. Yo, en la escuela intermedia, en el condado de Montgomery, ahí ya se empiezan a tomar cursos de la escuela secundaria. O sea, hay cursos, si un estudiante toma álgebra o geometría, esos son créditos para la secundaria que le cuentan para su diploma. Lo mismo con los cursos de idioma como español, francés, cualquier otro idioma que tengan en su escuela, esos son créditos. O sea, que ya en el sexto grado, yo tengo un hijo que ya en el sexto grado ya tenía un crédito para su diploma porque tomó español uno. Hay muchos niños así que pueden hacer eso. O sea, que ya se empieza el proceso. También los estudiantes en la escuela intermedia completan, empiezan a tener conversaciones con los consejeros sobre pensando en su carrera, pensando en la universidad. Se presenta ese concepto ya a esa edad. También se ha añadido en años recientes la conversación más de carreras también. Porque sabemos que hay valor también en otras carreras. Uno no necesariamente tiene, y Montgomery College está haciendo mucho trabajo con eso, no necesariamente uno necesita un grado universitario para tener una buena carrera. Necesitamos electricistas, mecánicos. Eso se tiene que respetar también. Eso se ha introducido más a la conversación con los estudiantes. Y esas oportunidades, especialmente saliendo de la pandemia y teniendo estudiantes que nos están llegando con menos educación de otros países. O sea, que están entrando a la secundaria con primero o segundo grado de lectura. O sea, se están presentando esas posibilidades también. Pero en la escuela intermedia es muy importante enfocarse con los estudiantes en la lectura, en las destrezas de estudio, desarrollar su rutina como estudiante, que hacen su tarea cuando llegan de la casa, que el padre está encima. O sea, eso es lo que se tiene que enfocar. Y también es, no quiero decir esto de una forma que se suene mal, es bueno que el estudiante de la escuela intermedia tenga la experiencia de tener que pelear un poco para esa nota. O sea, que se empuje un poco. Porque a esa edad no hay tanta consecuencia. En la escuela superior hay la consecuencia de las notas bajas y después solicitan a la universidad y no tienen las notas tan buenas. O sea, es una época muy buena para el desarrollo del estudiante. El hábito de estudiar. Se nos está yendo el tiempo, Alicia. ¿Qué mensaje tú quisieras que la comunidad recuerde, los padres de familia? Bueno, tengo dos mensajes. El primero es que aprovechen lo que tienen en las escuelas. Hay mucho que tienen disponible. Tienen que aprovechar. Y han trabajado duro nuestros padres para llegar aquí. Y los estudiantes, yo les digo que se tienen que aprovechar. Porque están aquí, sus padres han peleado para estar aquí. Y tienen que no tener miedo de hablar con esa persona, no ser tímidos. Tienen que no tener pena. Tienen que meterse un poquito más en la escuela. Vengan a las reuniones. Hagan preguntas. No se sientan mal. Si reciben una respuesta que no les guste, vayan a otra persona en esa escuela hasta que consigan la información que necesiten. No se den por vencidos porque han trabajado tan duro para llegar aquí. Y tienen que aprovecharlo. La próxima parte del camino es la escuela y la educación. Mil gracias, Alicia. Te agradezco tu tiempo. Y gracias por toda la información muy valiosa. Gracias. Estimados estudiantes, recuérdense que Montgomery College está aquí para ayudarles. Acérquense, 240-567-5000 y recuérdense también de conectarse con las escuelas donde trabaja nuestra colega Alicia Dini. A Richard Montgomery High School. Busquen la ayuda. La educación es la mejor herencia. Cuídense y hasta la próxima. Gracias por la atención. Gracias.